Aumenta la presión hospitalaria en medio de las luces de Navidad, de las rebajas y de las aglomeraciones. Los hospitales de varias comunidades han empezado a preocuparse por el aumento de los casos. Galicia ha rozado los 4.400 casos de COVID con 383 contagios en las últimas horas y 10 ingresados más por COVID. Se dice en UCI. Volver atrás a la emergencia sanitaria sobrevuela el País Vasco. Cada vez se están llenando los hospitales, hay más gente contagiada. Nos dan un dedo y nos cogemos el brazo y no puede ser, no puede ser. Los más de 5.000 casos activos en Galicia ya tienen sus consecuencias. Vemos un impacto en la hospitalización y eso nos lleva, lógicamente, a estar preocupados. Y también Cataluña sigue llenando los hospitales. Cierta reducción de contactos de movilidad social nos vendría bien. Precisamente no es lo mejor, tantas luces, tantas rebajas, tantas aglomeraciones. Para las autoridades, por favor, no generar espacios de concentración de gente. Eso es un elemento preocupante. Porque Aragón y Asturias han vuelto a pedir ayuda a los rastreadores del ejército. Como Cantabria, que en 10 días ha triplicado las hospitalizaciones. El jueves será la primera comunidad, de momento, que vuelva a restringir aforos en casi todas las actividades.